Especichamos un coro de... de... virgen en ambos sexos ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Por el nuevo Paraguay te admite a todas! O sea que, por favor, un coro aquí de... Para cantar este tema se llama Así canta mi patria Aquí hay un... un... un estilillo que dice Así canta mi patria, su himno de fe, llevando el tesoro inmenso de su vigor La fuerza que contenida renacerá trayendo la paz, la dignidad para vivir Es una... es un poema de Lionel Enrique Lara Y quien le puso música a Florentín Jiménez Yo creo que este tema sería interesante que lo cantemos aquí todos juntos Por lo menos vamos a intentarlo Y para la gente que nos pueda ver en Paraguay Para ese nuevo Paraguay que todo el mundo soñábamos Y que ahora se nos hace realidad Y también es un nuevo aporte a la libertad de América Latina Esto yo creo que es muy importante resaltarlo Y... y también cantarlo con alegría por esta liberación Por favor, les invito, señorita, señora ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡I because! Hay un virgen, mira. Todo virgen. Hay un virgen, mira. 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 Hay un virgen, mira.